Un gigantesco hueco se formó en un sector de la zona metropolitana de Barranquilla cuando el pavimento se dio ante el peso de un camión recolector de basuras. Argemiro Opión nos envió el siguiente reporte. Hola, buen día. Un enorme hueco de aproximadamente 7 metros de largo con 2 metros de profundidad fue el que se abrió aquí como lo podemos observar en una de las importantes vías del sector del 20 de julio en el área metropolitana de Barranquilla y que tiene pues poniendo en riesgo la vida de los habitantes de la zona. Fue un gran susto el que se llevaron los operarios de la empresa Daceo cuando transitaban por esta zona en un camión recolector de basura que literalmente se lo tragó la calle. Aquí en el punto donde nos encontramos están realizando en estos momentos trabajos del cambio de tubería de alcantarillado y lo que manifiestan los habitantes es que posiblemente pudo haberse tratado de eso. Algún tubo roto que comenzó a salir agua debajo del pavimento y debilitó la estructura de la calle. Ariel Vega es uno de los habitantes. Ariel, ¿esto había ocurrido antes aquí en el barrio? Sí, señor, ya había ocurrido una cuadra más arriba. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Que se hagan cargo y que estén muy pendientes de las calles porque por aquí transitan buses de servicio público y como ven es un peligro para la comodidad. Bueno, en estos momentos salen fuertes olores de aquí, de este enorme hueco que se ha abierto en la vía por lo que los habitantes dicen que posiblemente se trate de problemas de alcantarillado. En el área metropolitana de Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Gracias.